Me parece que todo tiene que ver, maravillosamente, con las revistas de cómics y los cuentos de hadas de chicos. Creo que a nosotros nos ha quedado una tara con lo que veíamos de chicos. Realmente, nada mejor que ver a la primera dama, o a Cristina Kirchner, para recordar la Cenicienta. Porque una chica que viene de La Plata, con un papá colectivero, y una chica que no sé de dónde viene, la primera dama, pero que era movilera, verse de golpe, rodeada de oropeles, paseando por un gran parque que no es de ella, pero bueno, está viviendo. Lo está usufructuando por dos años más. Y paseando los perros, como hace la gente de Abolengo en la revista Caras, debe ser un sueño que cumplimos nosotros, con mucho sudor y lágrimas, los argentinos. Pero también tiene que ver con el cómics, porque yo lo explicaba en A24 anoche, porque esto ha dejado de ser una contienda política, para ver quién va a seguir con el país, para transformarse en ciudad gótica, una ciudad destruida, oscura, sin futuro, que necesita un superhéroe, que salga en una máscara a pelear contra Gatúbela, y contra el Guasón, que podría ser Parrilli, y contra el pingüino, que podría ser Moró, y los secuaces, ¿no? Yo lo veo así, necesitamos un Batman hoy, que pelee en ciudad gótica contra los malos, porque lo terrible es que los malos están identificados malos, no es que son malos dudosos, serán malos. Hoy ya los malos están acreditados a su maldad. Hoy todos sabemos lo maléfico que son estos malos, y los tenemos bien catalogados y numerados, pero nos falta esa luz en el cielo con un murciélago que no es precisamente el del COVID, que llame a alguien que nos venga a salvar. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces todo tiene que ver con lo que leímos de chico, con Fabulandia y los cómics. Los cómics nos otorgaban esos superhéroes que nos salvaban y que eran invulnerables, ¿no? Por ejemplo, a esta chiquita perdida, ya Superman la hubiese sacado en brazos, volando hacia el cielo, y con todos los hijos de puta tirados abajo, muertos o desmayados. Pero no existe eso. Eso solo existe en las novelas, en los cómics. Lo que sí existe es lo otro. Que besando a un sapo se convierte en presidente. O sea, que existe que una mujer que viene del mismo laburo que nosotros, que es una remadora de la tele, a ver si podíamos ser columnistas o panelistas, sin ofender a los columnistas o panelistas, hablo de cuál es tu trayectoria. Bueno, ya primera te sentís primera dama, mientras tu marido come con una pintora. Y después, yo creo que la han llevado a Fabiola a hacerle las fotos, mientras Alberto comía con la pintora, como para que se distraiga. Y muestra a los perros, que la verdad que es lo único que se reprodujo en el gobierno de Alberto. La pobreza de los perros. Que seguramente, esos perros deben comer muchísimo mejor que el señor que se quedó sin comida y lloraba. Esos perros cepillados que deben tener su veterinario adentro de la quinta personal para cuidarlos para la foto y que deben tener sus alimentos balanceados. Lo que te está diciendo Fabiola es que estos cuatro perros viven mucho mejor que los 10 millones de pelotudos que están del otro lado de la pared de la quinta, cagados de hambre por culpa de la ineptitud de mi marido y los secuaces que los rodean. Entonces, nadie le explicó a esta señora Fabiola que no era momento para conocer Europa porque estoy seguro que lo conoció en este viaje del Papa. Nadie le explicó a Fabiola que no es momento para hacerse la princesa y aparecer con los perros en el parque en un picnic con los cuatro perros mirando la cámara. Nadie le explicó a Fabiola que no es momento y yo tendría que haber estado con un cucharón dando guiso a la gente que ayer se murió de frío junto al caradura de Juan Carlos. Nadie le explicó a Fabiola que el laburo de una primera dama, es más, nadie le explicó a Fabiola que nada menos que Eva Perón fue una primera dama. no aprendió nada, no aprendieron nada, no entendieron nada, no saben nada, no pudieron llegar a nada en su vida para darse cuenta que Eva Perón fue una primera dama. No aprendieron nada de Eva Perón, después se fue a los vestidos vaporosos y se hace el mismo peinado. ¿Ustedes se creen que peinándose igual que Evita pueden llegar a convencernos? ¿Ustedes piensan que fotografiando en blanco y negro pueden llegar a convencernos? Pero estamos claros que ni Fabiola es Evita, ni Cristina es Evita, ni María Julia de Sogaray fue Evita, ni Isabelita fue Evita, ni ninguno de los payasos que los acompañaron fue Perón. Por eso estamos hechos mierda, este discurso es para los peronistas porque yo soy radical, orgullosamente radical. Pero ustedes que están con Santa Evita y San Perón no entendieron que algo pasó que Perón no podía tener hijos porque no podía tener hijos, que ninguno de ustedes es hijo de Perón ni de Evita, que ustedes son fantoches que usaron la figura de Perón y Evita. para llegar a un poder prestado y salir como rata por tirantes, por ineptos e incapaces. Y le digo a la primera dama para no caer en un discurso que podría tirarse de antifeminista, tome su papel de mujer, de primera dama, de esposa de un presidente, en cambio de andar paseando perros, que eso lo puede hacer un chico de la secundaria para ganarse las vacaciones, salga a alimentar pobres, que de eso tiene un criadero del otro lado de la puerta de la quinta. No sean sinvergüenzas porque ustedes nunca fueron ricos, nunca tuvieron glamour, son simplemente una casualidad de la democracia. No sean sinvergüenzas porque no sean sinvergüenzas